Enventa propiedad con dos casas. Ambos inmuebles están en buen estado y se distribuyen de la siguiente manera. La primera casa cuenta con dos cuartos, baño, cocina y dos cuartos de desahogo con techos de teja. El segundo inmueble presenta dos niveles. En la planta baja cuenta con sala amplia, dos cuartos, baño, cocina con horno y parrilla y patio, mientras que en la planta alta encontramos dos cuartos y un baño. Posee también teléfono fijo, agua caliente y gas licuado. El precio es negociable. Para más información puede contactar por los teléfonos que aparecen en pantalla. Casa Soasis, la mejor forma de vender tu casa.